hola qué tal amigos nos encontramos en una acometida con un servicio con 220 volts y este vídeo lo estoy haciendo para mostrar físicamente y tratando el tema sobre el vídeo anterior sobre sobre por qué no debemos de utilizar un calibre menor para el neutro y aquí está un ejemplo muy palpable donde se instaló un calibre 10 y para el neutro un calibre 8 el cual no se utilizó la barra para neutro puesto que tiene continuidad con la caja es por eso que se envió directamente hacia el interior de esta vivienda y aquí tenemos nuestras dos fases de esta manera sería lo ideal conectando el calibre mayor en el neutro aunque en la mayoría de los casos es el mismo calibre para los tres cables con un servicio con 220 volts siendo calibre 8 para los tres pero aquí se está utilizando este de mayor calibre y quise mostrarlo para corroborar el vídeo anterior donde se trató este tema ya que si utilizamos un calibre menor como ya dijimos puede producir un calentamiento y causar problemas en la instalación misma así a grandes rasgos quise mostrar este vídeo esperando y sea de utilidad nos saluda antonio gonzález